Estamos aquí en Chile, el barrio está lento, que pago, vamos a los pies en la cámara. Estamos en Chile, tú sabes, en el barrio siempre. Esto es la esencia del rap y del trap y del reggaetón. ¡Suscríbete al canal! 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 en la roma y pablito te sirve inspiración sí es parte de la familia es parte de la familia ahora yo quiero preguntarle a Polimar no puedo estar para ti yo estoy puesto para la música yo quiero dinero y vestirme bonito yo sé que mujeres hay demás y si trata de envolverme yo me quito dice que quiere verme cantar en la tarima escucho su grito después el parista viene acá para pedirme una foto y besarme tengo una advertencia tienes que apretarle para este chavaquito ¿cómo tú te llamas? me llamo Benji Bandi Benji 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 no le baje papá no le baje ¿qué consejo tú le darías a él que quiere inculcarle la música ya que tú estás en la música ¿qué consejo tú le das a él? que siga a su hermano que hermano hacer música todos los días todos los días hermano yo me levanto me acuesto así trabajando en la música y cuando poniste espíritu en esto hermano Dios te da todo lo que uno necesita hermano así que dale así con el espacio y mi sal ¡Vale! 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 ¡Qué lindo! oye lo que dice que tiene que darle a la música es que el estudio se tiene que convertir en tu gym todos los días todos los días hay gente que manda al gym todos los días como este caballo yo voy pero siempre que voy está cerrado yo voy aquí todos los días pero cuando llego ya dice cerrado o sea me voy para mi casa pero tienes que escuchar lo que él dice esto de la música no es fácil aquí tú tienes un ejemplo a un artista que ha grabado con Bad Bunny Pablito ¿dónde está Pablito? oye Pablito 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 si los cabros también dan su frío igual que uno y están dándole a la música y están poniéndole bueno compañero todo bien comparría y tú ¿por qué esto? ¿por qué la música? oye te lo voy a poner más difícil ¿por qué la música urbana? hay otros estilos musicales ¿por qué el rap? ¿por qué el reggaeton? lo que pasa es que mi hermano es productor ¿tu hermano? la música hace cualquier año todos lo conocen estaban grabados con el Daco y yo siempre lo vi de chiquitito estuve metido en el estudio y decía hace 8 años estaba con música si algún día tuvieras la oportunidad de grabar con un artista de música urbana ¿con quién te gustaría grabar? pues igual yo he grabado con Artur pues yo grabé con el Pablo hace 3 años hicimos un tema Pablo tiene 18 millones ese tema ¿como se llama tu tema para que la gente de los valles lo busquen? soy de calle soy de calle soy de calle con Pablito de calle y tu padre no me quieres dice que soy un maleante wow wow tenemos también a Itan y yo presentate Itan para que la gente de conozca Itan New York aquí son New York Gali Gali Itan New York que duro también tenemos a Harry Nach en la casa a Harry Nach en la casa ahí estamos Harry cuéntame un poco de ti ¿cuántos años llevas allá? yo llevo sus 4 o 5 años en esto así haciendo música como hace 3 años ya empezó a sonar más y no hay que darle no más aquí los cabros están poniendo repulento están sonando nítido y me alegro a Carletta aquí hay espacio para todos la torta es para todos y siempre aquí me alegra que todos nos apoyemos entre nosotros y a los que están saliendo también ahí estamos activos por lo que acabas de decir me gustó porque nosotros somos vivimos en Puerto Rico ¿verdad? cuando Joan me dijo mira Consul tengo trabajado latino vamos a crear una marca para ¿verdad? empezamos primero dándole al trap y obvio empezamos también dándole cariño al reggaetón yo no sabía que en Chile existía un movimiento urbano yo no sabía la primera persona que yo escuché se llamaba Kevin Martes 13 quien parte el cáncer un poquito pa' Kevin esa fue la primera persona que yo escuché y él tiene un tema que era con Pablo vestido de primera clase con todos los mandrilas dentro que hace aquí corren las botellas el parceo fue su pase la glopeta chipe ya contestaba está con el láser si conmigo tú te enviara mandare aquí vaciamos las botellas la puede ser estrella se llama la chipe a usted le llega la corona es muy grande la vega cuando de la equidote hacemos plop plop compramos todas las botellas dentro eléctrico pa' que dime qué pa' y cambiamos la night si no es Luis Butón entonces Off-White Ripper Chile obvio aprendí un poquito de Pablito y empecé a aprender un poquito de la escena chilena hoy en día corríjanme la escena chilena se ha dejado sentir claro que sí cierto o falso claro que sí claro que sí hay una escena chilena urbana pero a la misma vez y ellos están de acuerdo conmigo en Puerto Rico también existen lo que se llama las tiraeras y no vamos a hablar de tiraeras aquí no se iba a hablar de tiraeras pero tiene que haber una unión sí y para haber unión primero se tiene que dejar el ego en el piso hay que unirse tú quieres echar es más fácil empujar un carro entre cuatro para que eche hacia adelante que dos en un lado y dos en otro lado no tienen que ser los cuatro echando el carro hacia adelante eso tiene que haber una unión tiene que haber esas figuras líderes como son ustedes Polimar Pablito Harry Ita para que impulsen a estos jóvenes para que puedan hacer música hacer dinero de la música que no es nada ilegal hacer dinero de la música y poder echar la mamita hacia adelante Pablito te tengo una pregunta ¿cuándo fue que tú sentiste que wow lo voy a lograr en la música? ¿qué tema fue ese? ¿o qué qué evento qué tarima tú tocaste que tú sentiste lo estoy logrando en la música? o sea yo tenía yo tenía bien claro que quería ir para arriba desde el principio hermano pero así como que después que solté Chichigan y el Chichigan se pegó así brígido de la mano y dije esta guapa está funcionando era de verdad pero la pregunta que te voy a hacerle ¿cuánto antes de ese tema tú estabas dándole a la música? de los 14 años hermano de los 14 años que yo mando a la música ¿qué edad más o menos tenía cuando salió Chichigan? ahí tenía 17 3 años para que lo escuchen los menores hay personas que tienen la suerte de que sacan un tema y se pegan y viajan el mundo ¿verdad? ahí tengo a yo Anthony que me puede decir con eso tengo una pregunta para Pablo para Polima para Harry para Itan para los que tienen más seguidores eh ¿qué consejos ustedes les dan a los menores para bregar con la fama? cuando llegue ese boom cuando llegue ese tráfico vamos a suponer cogiste 40 mil 100 mil seguidores en un día ¿cómo tú bregas con eso? ¿cómo tú manejas la salud mental? en ese momento que no se dejen ya por los comentarios negativos hermano porque la gente siempre va a estar tirando la pelea y queriendo jugar con la mente de uno y uno no tiene que no tiene que comprarlo uno no tiene que seguir enfocado en lo de uno nomás y que le importa a uno lo que digan los demás seguir siendo uno si era nada más y eso también cuando te llegue la fama y te llegue la plata va a seguir siendo el mismo nomás por hermano mío si era pero más de ellos yo encuentro que todos van bien hermano que los conozco antes que se pegaran a casi todos yo encuentro que van bien hermano siguen con su gente son puentes de mentes son vivos todos puentes hermano Harry como le dirás con los comentarios negativos de Instagram hay que pescar mucho porque de repente uno se psicosea la verdad te tiran mucho la pelado hablan muchas cosas por las redes sociales y uno de repente eso te puede afectar y uno tiene que saber ahí que siempre van a hablar de ti en la fama van a ver comentarios malos va a ver gente que va a hablar bien va a hablar mal pero uno tiene que mantenerse nomás y con su ideal nomás y darle color pa'lante nomás usted escuchó al Poli Ma con eso que tiene que decir Poli Ma tenemos una pregunta como tú la ideas con verdad Johan hizo esta pregunta y la vamos a plantear con los comentarios negativos en las redes sociales y comentarios negativos donde sea hermano ahora justo hace poco hicimos como una junta en la costa en una playa de aquí y llegó mucha gente llegó muchos grupos y lo hice por una convocatoria por Instagram entonces salió en toda la prensa y todo ese hate de las personas empezaron a decirme porque había juntado personas por el COVID y todo entonces todos estos días me han escrito mucho de eso pero... dale subete muñero que lo tiramos la perce baja pa' la zona tenemos to' los fuletas activa' los penes largos tenemos las 17 los diamantes están brillando no te vayas a... en la usa con el to' va contando todos los decenas con el chalipán de compras los llenamos de papeles en el camino los de plástico vuelan por la carretera le damos corte vaquilla te robamos la cartera corte chavolocho ando' en un 508 todos estos rellenan los pinochos somos todos de menor y nos sirva los 18 eyy nos sirva los 18 puro corte criminal tenemos la chispetia somos pura hermandad chichigan chichigan puro corte criminal tenemos la chispetia somos pura hermandad sus amas yeah intento como omitirlo y no hacerle caso porque hay gente que realmente valora y apoya la música que es lo que hacemos y que es lo que somos artistas, hacemos música y nada más que eso y queremos enfocarnos en eso pero la gente le da un enfoque más allá a las cosas siempre y hay que estar ahí siempre en lo suyo uno sabe lo que es yo creo hay que estar enfocado en el norte Ethan ya lo hablo dímelo como tu la idea con los comentarios no es mejor ni ni ver los comentarios negativos no enfocarse en la línea de uno no más y tirarle para arriba no más preocuparse de los comentarios de los que a uno lo aman no más porque ellos son los que van a decir de verdad cuando uno está mal si no seguir no más ahí para adelante no más dándole caña con la mente con la idea que tenga en la mente es el artista que la desarrolle y que confíe en su en su talento no más para que haya algo bien para que haya algo mal igual te van a decir al final lo que le aman no más hagáis lo que hagáis la gente igual va a hablar la gente va a hablar bien y la gente va a hablar mal la gente va a hablar mal exacto exacto y yo creo yo creo que también hoy en día la tecnología ayuda mucho a la industria musical era más difícil para personas como Daddy Yankee para enseñar su música hoy en día hay muchas plataformas como nosotros Trap House Latino y hay otras plataformas más también que ah Johan hay otras plataformas porque ¿verdad? hay otras plataformas que ayudan a ustedes estos jóvenes ahora mucho tiempo atrás no existían pero también la tecnología es positiva porque te ayuda a exponer tu música pero atrae los comentarios negativos tienes que mantener una balanza diga siempre van a atraer los comentarios negativos y positivos lo más importante como dijo la mayoría que siempre saber lo que uno quiere contar con su gente y rodearse de gente que sumen y no resten y la gente que resten afuera era seguir para adelante y las cosas se van a dar siempre si tienes la fe y la humildad siempre se van a dar las cosas eso así mismo son buenos valores la humildad y tener que confiar en uno mismo yo creo mucho también en la ley de atracción le voy a preguntar ¿dónde están los menores? ¿tú quieres estar en la música? ¿sabes que si tú estás en la música vas a generar dinero ¿lo sabías? ¿sí o no? te voy a hacer esta pregunta el primer tú haces un tema el tema se difunde y cobras un dinero no sé cuál es el peso chileno pero vamos a hacerle en dólares ¿sabes lo que es dólares? ahora 100 millones de pesos sin chilenos 100 millones de pesos a un chileno le llega a tu primer cheque por la música ¿en qué tú lo usarías? los flores y los leites los chures y los laser cuando arriba un carro el punto los clientes toda mi venga hasta el diente ahora hasta los dientes aquí no existe pandemia nosotros somos la peste siempre fumo honey te hacemos pum pum como Johnny cuando chip y arriba el bejema te haga más tritónic fumando en un BMW pollo no se afrontú que ten uno la vista el cofe es que suena rumru las palas son dumdum ustedes son fufo a la mía en la mañantito de YouTube con dos perros de resturlin y una puto cruz me quieren toda la que la elegiré digo for you patolín y trenes si saco la cuarenta se muere no puedo ver que tengo la fe de ne soy un nene pasárselo a toda mi mamá ayúdala a tu mamá ayúdala a mi mamá muy bien dicho muy bien dicho y tú que tú no yo daría a mi familia a mi familia invertiría en negocios cosas para mi familia para que ellos pudieran seguir generando y... llegar a tener una una vida bacana una vida bacana si esta bien ¿Y tú? ¿Y tú? Exclusiva million pa' la choricelin tamo clean en mi mano al doble vaso repleto de lean la suela de laana y con sangre parece los boutiques le dimos fin al John King de tu team call me llámeme si es pa' dinero y monny hacemos de enero enero honey fumamos to' el día en el ghetto con Ronnie brrr te llenamos de agujero en caravana Salimos con la ganga, los pines de banana Pa' toda esa rana, en busca de la lana Toda la semana, me enamoré la glope Con extensiones y también de la fama A terror me metí, le hacemos Y me fui, los palos y la glope Toda tiene chico, lo mío Está todo el cheta, Luis B ¿Varías con 100 millones de pesos China cuando te llegue ese cheque de la música? Compraré una casa a mi mamá, tiro Y tú Todos comprarían, igual compraría Terreno y cosas así ¿Y tú? Nada, lo mismo, pasar a toda mi mamá Toda mi mamá, todo a tu mamá ¿Y tú, qué tú harías? Lo mismo Me gusta eso, escuchar que La mentalidad, ¿verdad? Siempre a la familia Yo pienso que la familia es un amor que es bien ¿Verdad? Bien sincero Nace de adentro, la familia La familia ¿Qué pasó? Chile, llegamos aquí a Chile Yo quiero, ¿verdad? A veces uno escucha música chilena Pero a veces hay palabras que uno no entiende Yo tengo Yo soy un boricua Aquí somos boricua Y si escuchamos un tema ¿Verdad? Escuchamos un tema de ustedes ¿Qué? Dime, dime Diez palabras que usted utiliza mucho en sus temas Que quizás nosotros no conozcamos Y nos dejen saber la definición ¿Qué palabras se usan mucho en los temas que hay? Enseñamos los códigos Exacto, los códigos chilenos ¿Qué es una chifia? Una pistola con chip Dime un código chileno que nosotros no sepamos Que tú lo canta es tu tema Pesebre 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 Ando con mandriles Generando miles Nos miren pa'cao Cargamos los fusiles El menor más pegado de Chile Yo estoy puesto pa' la guerra Llámame Aquiles Mira to' mi eye No me el que te candiles Dime lo trago Mafia, mafia Molao, chino, corte, asia Yo marco la diferencia Con mis letras son espacial Y por desgracia Tú te atrapas cuando escribe Parece que tú hubieras afán Ya cuando estés ya nocao Ya cuando estés ya Mucho, mucho, mucho Te di mal de esto Yo soy pesebre Cuando ya estés ya curados, borrachos Pesebre Tú escribe, ¿verdad? Dime un código que tú escribes tus temas Que yo no sé Que si tú lo dices yo no sé Pero me vas a explicar Una malaya ¿Qué es una malaya? ¿Un molpeche? ¿Una malaya? ¡Una malaya! ¡Una malaya! ¿Con qué vas a darme? Me estás llevando todo el mundo ¡Una malaya! 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 Tienes que pagarle todo Tienes que andarlo trayendo para ir para acá Una mochila Porque no sé nada Solo pesa Solo pesa Solo pesa Un casco igual Un casco es como... ¿Qué es tu casco? Para ir como que eres tu perkin o algo así Porque andas tú un mandado Tu perkin ¿Qué es tu perkin? ¿Qué es tu perkin? ¿Qué es tu perkin? ¿Un logis? ¿Un logis? ¿Un logis? ¿Un mamadicho? ¿Un huele dicho? ¿De mierda? ¿O un amigo? ¿Un amigo que te traicionó? ¿Un logis? ¿Un logis? ¿Una planta? ¿Cuál? 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 ¿Ya han dicho todo o no? ¿Cuál han dicho, eh? ¿Cuál han dicho, eh? Todo un poco Que se... Dale tu coli ¿Cuál es el pantalón? Malaya, culián Estaba aprendiendo códigos y palabras malas, chilena ¿No viste en failes? Zumba ¿Le gusta la pistola? Viva, el señor me enseñó que la vida era una sola Descansa más y te descansa papito mío, chica No pero de pensar del día en que te fuiste Todos tus compañeros se sintieron muy clintes Afuera, yo Ahí está Ahí está Oye, vamos a pedirle un consejo Muy bien Muy bien Muy bien, compañero, aquí está, mirá ¡Eh! 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 Yo lo que quiero hacer es cónsul Es lo mismo que hiciste tú, ¿me entiendes? Ir para allá y sentirlo en vivo Bueno, tía ¡Eh! ¡Chichi, guarda con mi pasaje! ¡Eh! ¡Saco mi pasaje o qué? ¡Cochitumare! ¡Dale tu pasaje! ¡Dale! ¡Cómpralo ahora mismo! ¡Todas la gente que es chiche, coche y de chiche de cubare! ¡Vicentes apropós se va a parar allá! ¡¡Eh! Mi familia, apronto voy para a coger chichi y a cantar Yo soy chichirada hasta que me muera ¡¡¡Penado! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Me hablan de plata y tienen los bolsillos rotos Y me están mintiendo en la cara, yo lo noto No voy a bajar, le voy a dos gambas en la moto El que me protege, tenga dios de copiloto Ya, ¿dónde están hablando un weá? Estos chichicos, la mafia, gente de verdad Ya, en el cora lealtad Yo tengo humildad, respeto y la hermandad Ye, ye, ye Yo no tenía nada y ahora tengo mucho más que ayer Camino con puro hermano y ahora estamos todos bien Yo no tenía nada y ahora tengo mucho más que ayer Camino con puro hermano y ahora estamos todos bien Que se hace un domingo, un típico domingo en Chile Es familiar, ¿verdad? Menores, estos muchachos estaban anoche en un evento Y tuvieron que manejar como seis horas para venir Para apoyarlos ustedes Apoyarlos nosotros y ustedes también Así que este mundo es de sacrificio Hay que hacer mucho sacrificio Mucho sacrificio Pero ¿sabes qué? Mira que hoy tú tienes aquí artistas como Harry Nash Que ha grabado con gente también fuera de Chile Pablito, el Polimar, Itan Que están ya trabajando Han hablado hoy con Ovi Que ustedes saben quién es Ovi ¿Tú me entiendes? Aprovechen todas las oportunidades Aprovechen todas las oportunidades A mí me estaba contando ahorita el Polimar Que el 21 de agosto es el Día Internacional de Estras Y el día de Estras lo celebramos gratis Toda la gente invita ahí Ustedes tienen que trabajar para que un día Ese 21 de agosto Ustedes estén en esa tarima también Tienen que trabajar Tienen que grabar Tienen que... Ustedes tienen una jerga diferente Pero tienen que buscar ese palabreo Que rompa Tienen que romper Tienen que tener ese delivery Tienen que... La música Tienen que separarte de los demás Tienen que trabajar Tienen que haber unión Como ahora mismo Mira cómo se siente esto aquí ahora mismo Yo no me quisiera ir aquí ahora mismo No me entiendo Yo no quisiera irme aquí Hacemos un teteo después ¿Santomingo? No, que nada Gracias Por llegar hasta acá Al barrio los muchachos Gracias Pablito Gracias Harry Gracias Ethan Todos los que llegaron hasta aquí Miren Pablito, Harry Ethan Miren estos muchachos Gali Gali, no Sí, duro Duro Es del futuro de Chile Está en sus manos La responsabilidad De estos chicos Una vez fuiste Un menorcito así Tío Ustedes le están poniendo la brea encima de la tierra A ustedes se les va a hacer el camino más difícil que a ellos Porque tienen que romper barreras Yo no sabía que existía un género urbano en Chile Y lo aprendí por ustedes mismos Así que cuando les toque a ellos Se me va a hacer más fácil buscarlos a ellos que ustedes Porque ustedes la rompieron ¿Me sigue? Mi primo Solo es 22 de cada mes No me pregunto ni cómo ni por qué fue Yo solo sé que aquí no te olvidaré Hace falta yo lo noto Te fuiste con 18 y mi corazón quedó roto Me dolió tu partida Yo te doy la bienvenida Al paraíso mi angelito Pasarte una nueva vida Tengo que coger el mural del brother ahorita El temita de nuestro compañerito ahí, sí ¿Por qué lo hicimos aquí en este momento? Por eso, porque es la casa de nuestro hermanito que falleció Hace poquito falleció su hermano igual Entonces aquí nos reunimos todos nosotros Nosotros somos Romagán La familia, este callejón Aquí nos juntamos todos Compartimos con la familia Aquí están todos sus hermanos Sus primos, sus familiares Aquí nos juntamos todos La casa, la bendición Quizás él no está aquí con nosotros físicamente Pero mientras hablemos de él No se irá con nosotros Él está aquí, está aquí ¡Facile y llagada por siempre! ¡Chuche tu madre! ¡Buenos hombres! ¡Los menores rompiendo! Oye, me dijeron que hay un productor también por aquí ¿Dónde está Romil? ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Los menores! ¿Quién toquen pa' con mal? ¿Están todos ready? ¿Están todos ready? ¿Dónde está el productor? ¡Mucho! Se tiene Grammy nominado y todo ¿Quién to has trabajado? ¿Mi carrera? ¡Los mujeres! Con los cabros con el Pablo Con el Císter y con ellos, hermano. Siempre me mantengo ahí. ¿Qué te motivó a ti de ser productor? Un amigo me motivó porque empezamos de cero, así como con un pasatiempo, hermano. Y de ahí como que me fui incluyendo ahí, todo eso. Y ayudar a mi familia, hermano. Y ayudar a tu familia. Más que todo eso porque yo voy... Yo tengo una familia que no es de buenos recursos, entonces me gusta... O sea, ayudar a mi familia, a los míos. Yo sé lo que me inspira día a día. ¿Cuánto tienes? 17. 17 años. Nominado para Grammy. No, 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 no. Digo, no quieres decirlo, ¿verdad? ¡Sí, sí, sí! ¡Frontelo! ¡Puedo iniciar por los próximos 30 segundos! ¿Con qué altitud tú trabajaste que fue nominado con Grammy? Con Eladio. Con Eladio Carrillo, papá. ¡Y! ¡Y! ¿Y cuál canción? En... En enabuena se llama... En enabuena... Monarca. Bueno. Gracias a Zebra por hacer esto posible. Oye, una bulla para Zebra. Esto... ¡A ella! Unas palabras para... Para... Para el público. Para nosotros. Eh, bacanas hacer estas instancias para poder hacer crecer a la escena. Chile es uno de los mayores consumidores de reggaetón y trap del mundo. Y... Y tirar para arriba los mayores, ¿no? Pues sí. Para que vean que existen otros futuros. Otros caminos. Y... No. Pues bacanas poniendo los cabros. Pues siempre. Lo que pueda. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Y que me contraten para sus videos. Tengo una pa' Pablo. Tengo una pa' Pablo. Tengo una pa' Pablo. Tengo una pa' Pablo. Si, por ejemplo, yo que vengo de Puerto Rico acabo de llegar. Quiero ser parte del Chichigan. ¿Qué tres códigos tengo que tener? Para ser parte del Chichigan. Lealtad. Amor, lealtad y humildad. Y era, hermano. Y era. Y respeto ante todo. Y respeto. Con todo. Esa vez no dormí. ¡Todo es importante! ¡Todo es importante! ¿Y te tienes que cortar las piernas? ¡Punky! ¡Punky! Yo quiero escuchar. Yo quiero... Vimos a los menores romperla. Ahora me toca a los mayores. Usted tiene que... Oye, usted tiene que ser el ejemplo de esta polima. Ven pa' acá. Vamos a escuchar. Hoy en el negocio de menor. Pienso grande tanto que quiero un aventador. Tengo un Murakami por eso le doy color. Y en los pies tengo una Travis Copa Cristian Dior. El hombre del maletín. También son grandes como un trampolín. Y los los que tengo no. Arriba de la pirámide estamos. Rubiones de oro por eso es que brillamos. A las mami más ricas nos llevamos. Ahora andamos pa' acá. No nos salgo del pantano. En el hombro con un peineo anano. Fave la peine 30 ando con mi rojo mano. En la calle par de pesos ganamos. Guches tores compramos. A tu perra nos llevamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Me dejo corte big cut a 200 la knife. Fumando una fruit. No me venga con esa cambiando latitud. Yo viviendo los real montándote la truth de la ficha. Estamos only per y acusa los shishis. Tu perra quiere que yo le firme la shishi. No pasa nada yo solo quiero hacerme rishi. No mire pa' acá no me junto con snitches. Atento a lo que le traje. Si lo pasa que siempre estamos en un viaje. Me llama tu mina quiere que se lo encaje. Y pa' caminar lo mío le falta millaje y la pinta. Pa' darle corte de manera distinta. Big cut la calle big cut la pinta. Ahora la baby quiere que la desvita. Le digo que no yo tengo una de robita. Brownie. Arif. Rompe Arif. Rompe Arif. Es que esta horny. Va a montar una peli porny. Si está moviendo el culo yo sé que tu lo haces por mí. Vamos en una suite mami que te voy a forny forny forny. Dale montarte en el calzo. Los mamas no me la valla mas calcio. Los mamas rico te llevo para donde haya calcio. Y la pana me la para así que puesta a fer y ya que deber. Ya. No le va a estar aquí somos estar contando millones antes de cantar bendecido porque antes no tenía para gastar con la ferragama más sujetos logistar con mi sangre en breve vamos a coronar y estar dando un vuelto en punta cana mirando la luna fumando marihuana agradecido porque uno está en cana si me caigo me paro flow montana y vos ahí que no es toni fumando honey pasamos por los puntos en la nada haciendo drift con los menores y el juliano shift sin usar cadena se nos pega la bish ya gusta 47 tamaki pura fish y ahora le toca al palito ahora todos hablan mierda ahora no me quiere nadie ahora está todo sensible ya no les gusta la calle saben que soy del ambiente pero nunca esto en detalle por eso los pacos los ratos del gobierno están buscando que me calle chichiga no hay que me falle chocamos la yaguar fritarme los pacos frustrados de la paz ciudadana no saca la concha de tu madre primero que nada primero que nada para la barra también que va a ojo me pusieron en el medio este es el consult ando aquí con chile un saludo a la gente también a pablo chile ando con la manada directamente de puerto rico porque esto es trap house latino gracias a la gente linda de chile a la gente linda de la roma cebra pablo chile harina que estuvo por aquí polima que estuvo por aquí y tangali y vela te mencioné ya pablito donde está pablito la gente queremos mucho 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 aprecio la comacia oye la comacia que no recibió la latino trajo latino apoyando de siempre apoyando de siempre a todos los artistas de todos los países de los latinos así que pulento donde hay un barrio hay un talento por eso esto se llama en el barrio y talento joan estuvo por ahí también manu yudoka dijeron presente omar ortiz en la cámara este es el curso para trabajado latino oye una bulla que se sienta bendiciones